Mi nombre es Patricia Ortiz, soy la presidenta de la granja, de las ferias de la granja. Los invito a una cena saludable con el NASOF de la municipalidad, también representante de la municipalidad y de los comerciantes. Hoy día la propuesta que tenemos para cena de año nuevo es salmón al horno, con papas al romero y verduras salteadas. Y los ingredientes son salmón, un paquete de verduras, papas chicas, tomillo y romero, tomates, frotos verdes, choclo, damascos, frambuesa, arándanos, azúcar y endulzante. Primero trabajamos con el salmón, lo puedes hacer a la parrilla, a la plancha o al sartén y recuerda que lo puedes adobar como tú quieras. Después podemos agregar algo de verdura verde, pepinos, apio o mejor dos hojas de lechuga para hacer un lindo plato. Las papas las puedes cocer con sal y romero, después hacer un pequeño sofrito junto con el salmón y volver a cocer las papas con sal y romero. Le dará el toque de las finas hierbas. Y por solo mil pesos puedes comprar una bandeja de verdura surtida o de chapsuí y agregarla al plato y tendrás tu rica cena saludable para año nuevo. Igual nuestra directora Gloria Huayquiente nos invita a ir a las ferias con confianza, ya que todos nuestros socios y socias están con los cuidados contra el coronavirus. Ferias Libre es el principal canal distribuidor de la alimentación saludable del país, demostrando que nuestros colegas están bien preparados, bien acondicionados, con sus mascarillas, alcohol gel para recibir y atender a nuestros caseros y caseritas. ¡Gracias! ¡Gracias!